El miércoles de ceniza nos recordaba un dato fundamental dentro de nuestro camino de vida cristiana y es que toda conversión tiene que empezar en lo profundo de nuestro ser. Solamente ahí, en aquello que la Biblia llama el corazón, puede darse una verdadera conversión. Pero fíjate las palabras que he utilizado, he dicho que la conversión empieza ahí, empieza pero no debe quedarse ahí. Por eso la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 58 del profeta Isaías, nos está recordando que la conversión no se queda solamente en las intenciones, los deseos, el pesar, la lástima, el arrepentimiento. Mira, todo eso que vivimos interiormente es la raíz. Pero tú sabes que el árbol tiene que levantarse y no puede quedarse solamente en raíz. Así tiene que ser también el árbol de nuestra conversión. Tiene que levantarse más allá de simplemente las preferencias, los deseos, los pesares, los lamentos del corazón. Tiene que ir más allá. Y ese ir más allá es lo que nos recuerda Isaías en el texto de hoy, porque nos está indicando que hay acciones. Y esas acciones son como la muestra clara, la muestra real del proceso que estamos llevando con nuestra conversión. Acciones que sobre todo tienen un denominador común en el texto de hoy. superar la injusticia. Cada uno de nosotros puede hacer algo, aunque sea pequeño, para superar una injusticia. Cada uno de nosotros puede aportar algo. No nos quedemos solamente en intenciones, no nos quedemos solamente en lamentos, no nos quedemos solamente protestando con nuestras palabras. Hay acciones que podemos tomar. Y estoy seguro que si nosotros tomamos esas acciones, le queda mucho más difícil al mal lograr su temible, su asqueroso propósito. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede hacer un periodista. Pensemos en el valor de una denuncia bien hecha por un periodista. Pensemos en lo que puede hacer un magistrado, por ejemplo. Pensemos en lo que puede hacer un juez. No puede resolver todos los casos, pero puede hacer algunos. Pensemos en lo que puede hacer un médico. No hace mucho, estábamos recordando en nuestras redes sociales, en internet, estábamos recordando cómo un médico le aconsejó a una mujer que quería abortar, le aconsejó que no hiciera eso. Y esa palabra de ese médico, una palabra de ánimo y de apoyo, ayudó para que esta mujer no cometiera ese crimen. El hijo que nació es hoy conocido mundialmente. Se llama Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más famosos hoy por hoy en el mundo. Iba a ser abortado. Pero la mamá se detuvo, entre otras cosas, porque un médico hizo algo, hizo algo. Habló en el momento preciso. Dio su aporte. Dio el consejo que tenía que dar. Un profesor puede hacer maravillas. Una catequista puede hacer maravillas. Un misionero puede hacer grandes cosas. Un buen predicador, un buen sacerdote puede lograr grandes resultados. Lo importante es que tomemos conciencia de que cada uno de nosotros tiene una tarea. La madre de familia en su hogar, el escritor, el literato, el científico. ¿Cuánto quisiera yo que en países como el mío, Colombia, ¿cuánto quisiera yo que nuestros países, grandes, excelentes científicos, reconocidos, dieran testimonio y dijeran palabras de gratitud y de alabanza al Señor? Porque Dios es Dios de todos. Que un científico mediocre diga cualquier cosa casi no importa. Pero que un científico de éxito abra su boca para darle la gloria a Dios tiene una repercusión inmensa. Todos podemos hacer algo. No nos quedemos solo en las intenciones. Todos podemos. Todos debemos obrar.